Hola amigos, bienvenidos a mi canal, para mi es un placer tenerlos hoy aquí en este video tan pero tan sufrido y preparado por nosotros aquí en el equipo En el día de hoy tendré una invitada súper súper especial, me alegra mucho, ya van a ver por qué, porque en este video vamos a hablar de Cultura General 2.0 Porque si ya vieron el primero, este va a ser mucho mejor y para la invitada aquí la tenemos Hola, mi nombre es Katy González Rubio y estoy muy agradecida de estar hoy en el canal de Laura Galván Bueno chicos, y la dinámica consistirá en que allá nos ayudarán con unas preguntas, la leerán y alguna de nosotras dos tendremos que responder Y la que conteste mal o no conteste, ya ustedes saben, se llevará a su respectivo maicenazo Así que espero no ser yo, si me apoyan y comenten aquí abajo que son de mi team o si son del team de cáliz Bueno y entonces comenzaremos con la primera pregunta que Vanessa nos hará el favor de leerla, espero que pierdas tú ¿Cuál es la raza de perro más pequeña? Chihuahua Un punto para Laura Siguiente pregunta ¿Quién es el padre de la medicina? Hipócrates Un punto para Katy Me voy a desquitar Pregunta número 3 ¿Qué país es el mayor exportador de café del mundo? Brasil Bueno, platos ganamos Bueno Es que lo dijimos casi al tiempo, ¿cierto? ¿Qué escritor era conocido como el manco de Palán? Miguel de Cepante Saavedra Gané Un punto para Katy ¿Cómo se llama la ciencia que estudian las plantas? Botánica Dije yo primero que ella ¿De qué país se dependió Estados Unidos? Estados Unidos Salta Siguiente pregunta ¿Cuántos litros de sangre tiene un adulto en común? 4,50, 5 litros Canelaura ¿Cuál es la moneda de Reino Unido? Libra ¿Quién te pregunta? ¿Quién obsequió la estatua de la libertad? Francia Pero dejen terminar Las dos harinas Las dos harinas ¿Quién te pregunta? ¿Cuántos segundos hay en 12 minutos? 7,20, 7,20 Punto para Katy Caquetá, Bolívar y Amazonas son departamentos de Colombia Punto para las dos Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre oficial de España? Reina de España Gané, gané, gané De tu cara Laura Con tu cara Esperancita Pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? Japón Japón Sí Japón No en Japón China China Tampoco 1,2,3 Es Rusia Arinaza para las dos El tiempo 3,2,1 ¿Cuál es el océano más grande? Pacífico Siguiente pregunta por favor ¿Qué es un minotaurio? Mitad hombre, mitad Mitad toro Mitad toro Yo lo dije primero Seguiré si lo terminaste después Yo lo dije primero No, yo Ella lo completó que fue diferente Pero yo lo dije a la vez que ella lo dijo después Entonces Laura ganó Siguiente pregunta ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? Italia Yo dije primero Yo dije primero Kati Siguiente pregunta ¿Quién pintó la última cena? Laura de la Vinci La primera Contestamos al mismo tiempo No La venganza es dulce Siguiente pregunta ¿Cuál es el país de sol naciente? Japón Empate Empate Bueno Siguiente pregunta ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Seis Empate Empate La venganza Siguiente pregunta ¿Cuánto vale el número pi? 3,14 La dije yo primero 3,14 No, eso no tiene que ver Siguiente pregunta Antes de Google ¿Cuál era el buscador más popular? Altamira ¿Eres Altamira? Obvio Y no es Altamira Es Altavista Ok Me lo gané yo Porque ella ni se lo sabe Ni dijo nada Así que Dame la puta para mí Burruquera Tramposa Tramposa Porque si tú no te lo sabías Siguiente pregunta ¿Cuál es la capital de Dinamarca? ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Copa over Copa now over Espero me las vas a pagar Bueno amigos Este fue el final del video Espero que les haya gustado demasiado Y si les gustó Acuérdense de darle like Comentar Seguir a Katy En todas sus redes sociales Que se las voy a dejar por aquí abajo Y mis redes sociales Recuerden que Este no va a ser el primer video Que voy a hacer con ella Comenten que otros videos les gustaría Bye 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 He 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 Me lo que sea Cuidado